Música Hola Bienvenidos y bienvenidas Un nuevo video para el canal Hoy estamos acompañados de Kiron Hola Y hoy Ya me estas saliendo Una bolsera del copón ¿Qué te ha pasado, tío? No se Se ha tragado un clasón De un coche o algo, tío Mira Hoy, hoy vamos a Hoy, hoy vamos a bailar, vale Kiron, vamos a bailar Venga, reto de likes, Kiron 3.000 Venga, 3.000 3.000 likes y sois guapos Y venga, vamos a la partida Kiron, tenemos que bailar Hostia, que me caigo tú Es que durante un momento Me he quedado otro rayudo, tío Porque dije, se ha vuelto aquí o algo, tío Ya verás, ya Y es que hay colores que son iguales, tío Pero luego no son iguales Ya, el daltonismo En plan de, a mí me pasa Me pasa a menudo En plan de que es un color morado Te pones en él y en verdad no es broma Es violeta ¿Qué no es este? Que sí que es este, Kiron Sí, pero mira esos daltonicos Pobrecicos, tío Nada, pero es que hay veces Que el color es puñeteramente igual, ¿sabes? No, no, pero ahora en serio Ahora en serio Imagínate la gente Que a lo mejor sí que sea daltonica De verdad Y juega este minijuego Es una... Mira, ya Hasta luego No pueden jugar Ya, ya Es una putada muy grande En verdad, eh Piénsalo Think about it Orange En plan que lo reportan en el foro Si yo os tomo en el color, ¿sabes? Si yo os tomo en el color Esto es tabú Y en verdad no es que está Pobrecico, tío Cada vez en cuanto a menudo En el mundo A ver qué color Y este Ostras, ojo, ojo No es este, no es este Es este Ya verás Ya verás que no es este ¡No! Ya verás que no es este ¡No! ¡Sí, era el mismo! Ya ves, tío En fin Hagamos como que no ha pasado nada Y como que... ¿Qué me muero? Que no te mueres Que no se muere, güey Pero esta sí que se muere Hasta luego Pobrecica, tío Chica gamers ¡No! ¿Casi te matas? Me lo he jugado mazo Porque he saltado De un lado al otro ¡Grey! ¡Grey! ¿Qué es gris, tío? Ya palmé, ya palmé Grey es gris, ¿vale? Y mira, esto es marrón Porque esto es marrón ¡Uff! ¿A qué esto es marrón? ¿Es marrón? Pues pone grey También me ponía brown No jodas Que no me ponía Sí Que no Sí No, estás loco, Kiron Me ponía brown Kiron Ostras, se han parcheado aquí una cosa Creo No sé ¿Qué? No sé, que si para mí es el derecho Ya no te puedes poner ¡Guay! ¡Como yo, White Thunder! ¡Guay! ¡Hola! ¿A que la palmamos? Que no, hombre No sé qué hacer No sé qué hacer No pongas bloques Porque si buguea Así que la pongo ¡Me llevo esto! ¡Me llevo esto! Me lo llevo Black ¿A que va a ser los de las esquinas? Ya verás Es el marroncito ¡Uff! Es complicado, eh Es que te lo ponen muy chungo Es que esto es marrón No es negro, tío ¡Blue! Esto no es blue Así que es ¡Que viva! Llegué Ese no ¡Hasta luego! Me encanta 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 Eh, tío Nos vemos en Pakistán Nada, blanco 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 Lo cual es color cremita Porque esto yo Al menos comer Eso se parece color crema Es cremita ¡Cremita, papito! ¡Que riega la cremita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No sé dónde estás, tío No sé, tío Haciendo el imbécil Hay muchísima gente, tío Viva Hay muchísima gente ¿Quién? Tenía que haber mucha ¿Cómo que quién? ¡Mierda! Jump de sable No tengo salto ¡Uy! Da igual He llegado Soy el puto amo ¡Vete al barrio! ¡Se cayó uno! ¿Lo has visto? Sí, estaba arriba Y se cayó, tío A ver, solo hay tres colores Aquí, amarillo Menos mal Si llega a haber más Ese se cae ¡Eh! ¿Y llega a poner el marrón? Si llega a poner el marrón Te quedas quieto Y ya lo superas Easy and fast Easy and fast ¡Blue, tío! ¡Este no es blue! Ya no es blue ¡Venga, hasta luego! ¡Pobre chica gamer! ¡Hasta luego, primo! Tío, casi todas son chicas gamer Pobrecicas, tío ¡Blue! ¡Otra vez! ¡Ostras! Está yendo ya muy rápido esto, eh ¡Ostras! Ojo, cuidado ahora, chaval Tarta de colores No veas ¡Pink! ¡Way! ¡Yay! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Me viste al límite! No sé, tío Estoy muy nervioso Quédate en el medio Quédate en el medio Porque es donde está Aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Llegué! ¡Ay! ¡Pobre Kino! ¡Ya sigo mi bob! Mira, me quedo aquí Y pique todos los colores Me he caído ¡Este brown! ¡Way! ¡Uy! ¡Uy! Me estoy poniéndome nervioso ¡Hola, chica! Tío, está lleno de mujeres esto Miro, te miro Black ¡Way! ¡Uf! ¡Uy! No se caerán, no ¿Ya explotaba ahí, tío? No lo sé Una de esas cosas raras Que pueden tirar la gente Y ahora que tocará ¡Way! ¡No! ¡No llegué! ¡What the fuck! ¡Ha ganado ya esa! Pero, tío ¡Me han puesto en la toma por culo, tío! Y se tira En fin Tenías que haber saltado Que no he llegado Quironcito mío De mi corazón y vida ¿Dónde coño está este color? Ya morí No, no creo ¡Uf! ¡Mira, Quiro! ¡Me la suda! ¡Me la suda! ¡Uy! Saltando por el mapa Witt of Thunder Se te va la plama Pero es que es igual que el otro Lime Tío, color moco En el medio ¡No! Casi me hago la del bloque A que se cae uno ¡Uy! No No, no, no Nadie, nadie Lo que mola es cuando se cae la gente Que se pasa de largo En plan de que no llego a tiempo ¿Sabes? Y va demasiado ¿Este color? Ah, vale Gray ¡Gray! Mira, a mí así como muere Y ese se pone en el negro Yo A mí me pone cian, tío ¿A ti? A mí me ponía gray O black A mí cian No sé, tío No me hagas pensar, tío Magenta No es este, no es este ¿Qué haces? Lo sabía Pero dímelo Te lo he dicho No es este, te he dicho Pero, salte este en el último segundo Día el otro bloque Porque no estabas seguro Y si saltaba el último segundo Tenía tiempo a corregir Joder Madre mía Estamos de gatos, tío Qué mala gente, tío Vamos a ver Que no lo sabía Quiero no tomes como algo personal Dice Creo que salta el otro bloque Y salte el último segundo ¿Veis? Y todos los tontos en el otro Pero tal cual, ¿eh? Pero tal cual Nada, hasta luego ¿Qué lo haces? La pula Me mofo ¿Has cogido eso? Sí, Firestorm Te dice el color antes de tiempo, creo No sé, pero pone Firestorm A los de Sandstorm Es este, el rosita este ¿Viste? Es que es complicado ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, 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 sí Vamos a ver Quiero que soy experto, tío A que toco en un extremo Ya verás Nada, nada Easy Es Z Madre mía, madre mía ¿Qué te parece? ¿Soy bueno? Salta a otro lado Quirón ¿Qué quieres? Nacho, Nacho ¿Qué? Uf ¿Qué pasa? Nadie muere Nadie muere Ya, porque Porque va a haber un momento En el cual solo quedemos los pros Los probazos O sea, yo ¿Qué mueres? ¿Qué mueres? ¿Qué haces? Huepale Huep ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía Al límite, ¿sabes? A ver La palma es ¿La palma es? No, no, palmo ¡Toma ya! ¡Ay! ¡Claro! ¿Y si nos han quedado tres? Ah, no, quedan cinco Quedan cinco ¿Mueres? ¡Mueres! ¡Ahora sí que mueres! ¡No llego ni a la vez! ¡Va! ¡Kiron, eres gafe! ¿Por qué? No, no ¿Qué no? ¿Qué es la lista? Realista ¿Por qué se acaba de morir uno Nada más empezó la partida? ¡Hola! ¿Y este color? Este Vale, es que no lo veía, tío Madre mía Me voy a acomodar en la silla Porque estaba un poco como incómodo, ¿sabes? Estaba como mal puesto Maltorcido Mal, mal, mal así No, eso no Purple, tío ¡Ah! ¿Me pone purple y a ti? Purple, purple Pues están mentidos Esto es magenta Purple, purple Están mentidos Esto es magenta, ¿eh? Te han dado palo Te han dado palo Palo, palo, palo A ver, amigo A ver, amigo Amigo, amigo ¡Este, este, este, este! ¡Este, este, este! ¡Este, este, 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 este! Te lo he dicho Kiron, pero estás ciego ¿Qué te pasa? Me la jugué Le he dicho que... Le digo Es el otro ¡Ah! Me queda aquí, hola Tengo buen ojo Hay que admitirlo Tengo buen ojito, ¿eh? ¿O no? Pero si salte del buen al malo En el último segundo, ¿eh? ¿Y por qué hiciste eso, Kiron? Porque dije A ver si me sale la del Nacho ¿Sabes? Pero yo lo hago Con conocimiento de causa Joder ¿Por qué digo conocimiento de causa? Que en plan nunca lo uso Solo en los vídeos Para quedar bien Sin insapire Está haciendo el bug, ¿eh? ¿Qué bug? Saltó y le dio Para volar, tío ¿Quién? Ahora no lo hizo Pero antes sí ¿Quién? Tapire Sin insapire No sé qué ¿Pero qué bug? ¿Qué lara? ¿Qué instituto? En plan volar En plan volar, ¿sabes? En el último segundo volar No sé si lo sabes, tío No, no No sé de qué hablas No, 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 no Pues si Pinsapire Tiene hacks Está volando Haciendo el bug A ver si lo hace otra vez Pero, tío ¿Pero qué? Mira, ha tomado por culo A los verdes A la lona, ¿sabes? Completamente En fin Quironcito mío Me acerco al micrófono Para poner voz sensual ¿Qué coño? Porque me estaba colocando En la silla, tío Siempre empiezo Cuando estoy tumbado, ¿sabes? Se acaba de matar, Paco Tío, es Paco Paquito Te vamos a echar de menos Oye, Quiron ¿Por qué vas con un shift? ¡Eh! Este no, este no, este no El de al lado, el de al lado Quiero que lo haces en serio Está esto que me muevo Está esto que me muevo ¿Sabes? No cuela, ¿no? No Hay un creeper, tío ¿Y ese gallo? Ostras, el pavo Lime, lime, lime El clarito, el clarito El claro, el claro, el claro El claro Me muero, amigo Me muero ¡He ganado! Ah, no, aquí queda otra What the fuck What the fuck Eh, pues aquí en Pues aquí en damios Pues aquí en damios Bueno, un buen con otro tío aquí Os acabáis de matar todos O sea, es que fue flipado Estaba en el puñetero extremo Tío, pero Mira, mira Mueres, mueres ¿Qué va a morir, hombre? ¿Qué tengo? ¿Tengo aquí algo? ¿Qué es esto? One by one, eh, Nacho ¡Uh! 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 ¡Noo! ¡Noo! ¡Qué mentira! ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Es decir, el bug de poner un block y salte encima de él No, no, no Era una skill Era una skill que no funcionó ¡Noo! ¡Noo! No había bloqueo donde salta a este macho No había bloqueo donde salta a este macho